¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y me presento rápidamente para los que aún no me conocen y están aquí por primera vez. Yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago vídeos en español. Asegúrense de suscribirse aquí en mi canal dándole clic en el botón de suscripción que está abajo. Como vieron en el título del vídeo, el día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Esto es algo que ustedes me han pedido muchísimo desde hace bastante tiempo. Como muchos de ustedes ya sabrán, yo siempre les comparto mis rutinas de ejercicio, mis tips de dieta. No sé si es por eso, pero muchos, muchos, muchísimos de ustedes me han dicho que pruebe la dieta de Blackpink. He estado investigando, navegando por ahí en internet para buscar en qué consiste la dieta de Blackpink. Encontré una entrevista donde ellas contaban un poco sobre su dieta. Pues así que ya tengo ahí la información anotada, guardada y... Buenos días, amaneció el día. Me voy a levantar para prepararme el desayuno porque ya tengo mucha hambre. Además, hoy será el día que vamos a intentar el reto de la dieta de Blackpink. Vamos a panar todo un día comiendo como las chicas de Blackpink. Así que de una vez nos vamos a la cocina y vamos a empezar. Bueno, ignoren esto. Para el desayuno de hoy me voy a preparar un plato de yogur griego con frutas y un poquito de granola. Como ustedes ya saben, a mí me encanta el yogur griego. Es uno de mis desayunos favoritos y qué coincidencia que justo las chicas de Blackpink también mencionaron que les encanta, les fascina el yogur griego. Qué coincidencia. Por sus historias de Instagram mostraron una receta de yogur griego con granola y creo que le pusieron fresas. Pero yo lo voy a hacer con otras frutas que encuentré en mi nevera porque por el momento no tengo fresas. No estamos en época de fresas y está un poquito difícil de conseguir. Así que voy a hacerlo con otras frutas que tengo ahí en casa. Pero sí, vamos a hacernos un plato bien rico y contundente para el desayuno. Le puse manzana, blueberry y semillas de calabaza. Ah, también le puse un poquito de miel por encima para que quede más dulce. Vamos a probar el primer bocado, aunque es algo que siempre suelo comer. Bashi so, obviamente está muy rico. Tienen que probar esta combinación. Además de ser saludable, es súper rica. Para el almuerzo nos vamos a hacer una ensalada al estilo de Jenny. Ella dijo que le gusta comer ensalada de aguacate o palta. Por eso tengo aquí mi palta, aguacate como ustedes lo llamen. Pero yo siento que voy a tener mucha hambre con solo una ensalada. Así que voy a agregarle un poco de pollo. También alistamos las verduras para la ensalada. Yo usé un poco de tomate y lechuga. Estoy herviendo un poco de agua porque voy a cocinar el huevo. A mí me gusta mucho el huevo medio pocido, que no esté así muy cocido. Así que voy a medir exactamente 6 minutos. Y lo más importante, vamos a cortar el aguacate o la palta y el huevo para poner en nuestro plato. Como aderezo le puse un poco de yogur griego y tabasco. Estaba un poco apurada porque pronto tenía que salir, pero nunca puede faltar la foto. La ensalada quedó muy rica y contundente. Créanme que al final sí me llené. Es muy importante masticar varias veces en el momento de comer. No se olviden. Hola, me cambié. Estoy con una ropa más formal porque tengo una entrevista en el canal KBS de aquí de Corea. Y estoy un poquito con la hora, así que estoy caminando súper rápido. Tomé un bus para llegar a la locación que quedaba en Yoido. A mí me gusta mucho andar en bus también porque así puedo disfrutar del paisaje. Aquí es el estudio de KBS. Nos encontramos en la radio de KBS. Me tengo que sentar aquí para la entrevista y por ahí por la pantalla me van a estar grabando. Qué nervios. Paras de esas cosas. Voy a irme. Si puedes tomar 10 años más más, 10 años más, 10 años más nos puso. Sí, sí, sí. Si tienes que dejar que no se janezca algo, si te decías que lo encuentro, así que te estoyiendo. Sí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita, y bienvenidos a una entrevista. El día de hoy me encuentro aquí en el estudio de KBS Radio. Bueno, nos has contado que tienes un canal de YouTube. Sinceramente nunca he tenido una idea de ser YouTuber o ser creadora de contenidos. Compártenos más sobre la cultura coreana, recetas coreanas. También me di cuenta que había mucho interés sobre la cultura coreana, pero no había muchas fuentes donde podías encontrar. Hasta ahora no hice muchas colaboraciones con otros YouTubers. Debería hacer algo más y cuando no lo estoy haciendo, siento que no estoy haciendo suficiente. Un negocio también con mi hermana. ¿Puedo preguntarte sobre qué es? No sé, sí, muy atentos. Y tener padres de distintos países, ¿cómo crees que ha influenciado en Hanna? Porque yo estaba en la escuela, luego en la academia. Yo me consideraba una persona introvertida antes. Aunque muchos ahora me dicen introvertida. No, no pareces introvertida. Cuídense mucho y los quiero mucho. ¡Añon! Rose comentó que es una gran fan de los vegetales y siempre trata de incluir muchos vegetales en sus platos. Para la cena fui a comer comida coreana. Estaba buscando qué podría ser un menú perfecto para poder cumplir la dieta de Blackpink. Y me pedí este plato que se llama Huedo Pap, que me gusta muchísimo. Es un bowl que tiene arroz blanco, muchos tipos de vegetales y sashimi, pescado fresco. Venía con una sopita y kimchi, obviamente, infaltable. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Comiendo 24 horas como las chicas de Blackpink. Sinceramente, siento que no ha sido un reto tan difícil de hacer. Obviamente, como lo he probado por solo un día, por 24 horas, no es que vea un resultado así tan drástico, dramático. Pero sí, les puedo decir con toda la seguridad del mundo que me siento súper fresca, súper ligera, liviana. Es que también he comido todo un día súper saludable, súper healthy. Siempre fin, nunca entiendo. Bueno, en mi caso, no es que ahora necesite bajar de peso o que esté en un plan de dieta. Así que solo lo he probado por un día. Pero yo creo que para algunas personas que quieran bajar de peso, quieran bajar algunos kilitos, esta dieta estaría excelente. 100 puntos. Lo que he notado es que no he tenido hambre durante todo el día. Siento que he comido suficiente, he comido mis tres comidas. Tampoco la cantidad no era muy poca. Y a comparación de muchas otras dietas de los idols de K-pop, normalmente que son súper estrictas. Siento que es una dieta muy flexible y muy saludable. Porque normalmente las dietas de los idols son súper estrictas. La famosa dieta de IU, que hace un tiempo estuvo bastante de moda. Creo que era comer una manzana, un pedazo de pechuga de pollo y un capote. Creo que eso era todo para un día. Y bueno, eso es un ejemplo, pero a comparación de ese tipo de dietas súper estrictas. Sinceramente, siento que la dieta de Black Pink es una dieta bastante saludable, súper balanceada. Que no es que te estás matando de hambre. Entonces yo sí, sí les recomiendo a quienes estén buscando un plan de dieta o quieran bajar de peso. Me parece que es una muy muy buena opción. Bueno, eso. Eso fue todo. Espero que se hayan divertido mucho conmigo. Si les ha gustado el video, no se olviden de darle like, la manito arriba y compartirlo, que me ayuda muchísimo. También déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Si tienen alguna idea, algún video que quisieran ver aquí en mi canal, todas sus opiniones son súper bienvenidas. Así que déjenme aquí abajo en los comentarios qué les voy a estar leyendo. Entonces yo me despido aquí con ustedes, cuídense mucho y los quiero. ¡Croma, ño! ¡Añoo!